vaya entonces el vídeo consiste en quién jale esa botella hasta allá en cuánto tiempo bueno yo iba a dependerlo a la cuenta bravo no le dio tiempo vamos a ver vamos 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 ¡Vamos! ¡Me cae! ¡Tres intentos! ¡Tres intentos! ¿En cuánto tiempo lo logro? ¡Vamos! ¡Sigue! ¡De regreso! ¡Rápido! ¡Porque el tiempo! ¡El tiempo es oro! ¡Vamos! 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 ¡El último! ¡Ey! ¡El otro! ¡Aquel sí! ¡Vamos! 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 ¡Entonces ya estuvo! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Sigue! 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 ¡Esmeralda! ¡Vamos! ¡Sigue! ¡Pues si! ¡Ella! ¡Hable! ¡¿isse! ¡Por allá! ¡Vayan! ¡Vaya! ¡Sigue! ¡Esmeralda! ¡Vamos! ¡Val! ¡Aquí集! ¡Pues! vamos, vamos, vamos ahí va, ahí va vamos, Celina vamos, Celina vamos, vamos bravo, bravo, ya pasó vamos, está llegando bravo, 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 bravo y hasta con piquetes sin que se le cayera, mire no, porque de aquí mismo se ponía esta no, porque de aquí se ponía esta no, está bien no, por el piquete que se echó está bien 1,20, vaya, sigue 1,20, vaya, sigue sigue, leonel sigue, leonel sigue, leonel vamos, vamos, vamos yo manejo todos los calcos ya, ya va ya, ya va a salir ah, primer intento pongala de nuevo ahí pongala de nuevo, que tiempo de oro ahí está ah, no ahí está, al nivel ahí está, recto, recto ahí está, recto ahí está ah, ahí está ahí está ya aprendí ah, hace una vuelta a la granada y ya, le va a salir para aquel lado, le va a salir ven, le puede ganar, ven una banderita vuelta a la granada y... ah, le cayó ah, le cayó ay, se me hizo la llevada levantada ya puede ganar cinco cuatro tres ¡ahhh, si la regó! si si ahí va, la botellita sigue, Claudia vamos a engañar ¿esta21� la ato? ya le toca ya via si a ver cómo no basta ¡Aquí o por allá se va corriendo! Ahí ponelo, que veas por donde agarra. Se va corriendo. ¡A la vuelta de 3, 2, 1! ¡Sale! ¡Sale Monta! ¡Sale Monta! ¡Sale Monta! ¡Sale Monta! ¿Y por qué lo jalaste así? ¡Es que ya venía! ¡No, pero no se te había caído! ¡Sale, dale! ¡No, hombre! ¡Sale, dale! ¡Vaya la calle sabe mañana! ¡Vamos! ¡No, hombre! ¡El último, Miguel! ¡Vamos! ¡El último! ¡Vámosle, vámosle! ¡Mirámele, marcan ahí! ¡Vamos, vamos! ¡Miráme! ¡Mirámele! 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 ¡No, hombre! ¡Sigue Nelson! ¡Mirámele! 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 Fue el baño ¡Mirámele! 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 Podría querer irmele. ¡Mirámele! ¡Mirámele! Viene el whatsapp. Viene el whatsapp, estaban ya. 1, 2, 3. Pero no tiene aquí un mensaje. Todos los han dejado. No lo quieren. ¿Quién le puso la cochumba allí? Esto lo dijo que nadie quiere. A la iglesia le había mandado un mensaje bien largo. Como una cadena. Te amo mi amor. Lindo, precioso, hermoso, bello. Vamos, vamos, vamos. Solo una lo ha logrado. Solo la emeralda lo ha logrado. Va a toda velocidad. Y la clave a donde llegó aquí? Curvo. Vamos, vamos, vamos. Eso creó los películas Furiosos 9. La clave es limitada. El fuego le está mal. Vamos, vamos. Vamos. La eliminada del fuego del calamarco. A vencer 1, 20. A vencer 1, 20. A ver, a que con tu trago a un lado. Vamos. Vamos. Va toda velocidad Nelson. Vamos. A 354 kilómetros. Vamos, 5. 4. 3. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 1. 2. 3. 3. 3. 4. 5. Yo me llevo primero porque a mi yo creo. Es cuando se cayó más cerca. Es que te dejaron a ver solo si se le hace bebé. Ella que la caja ya le puso mente. Vaya, entonces si le gustó nos regala ese like. Nos vemos el próximo. Nos vemos.